Bueno, después de contar la gacha de derrotas en 2001, todo yo creo que va a ser el rey de retojo, lo pongo a su buen señor, ¿cómo empezáis a ser partido en social general Rittis? Pues sí, bien, al final es verdad que el otro día queríamos conseguir la victoria, la manera en la que al final conseguimos el punto, volviéndonos a levantar de dos situaciones, ya no solo del 0-1, sino incluso creo que era hasta más duro ese 1-2 después de haber remado tanto durante el partido, pues creo que refuerza mucho en algo que es verdad que tiene el equipo, que es ese alma de creer y competir hasta el final. Y bueno, pues esta semana igual intentando sacar lo máximo posible el juego de esta semana pasada contra el Cacereño, donde al final se hicieron ciertas cosas mal que tenemos que seguir ajustando y luego encontramos otras cosas que al final nos dieron jugar los mejores minutos en la segunda parte y al final tenemos que seguir siendo capaces de hacer las primeras cosas que hicimos en la segunda parte del otro día. Sí, aparte de la actitud con los pequeños ajustes que hicimos, que ayudaron al equipo a ser mejor en la segunda parte, pues yo creo que una de las cosas que muchas veces parece que no se valoran, pero es eso, ¿no? Esa capacidad de seguir insistiendo, de creer, de no dejar de pelear y sobre todo cuando al final el resultado no es bueno, porque oye, cuando vas ganando siempre todo es bien fácil, al final cuando uno gana es más fácil tomar decisiones, es más fácil correr, es más fácil repetir mil esfuerzos, lo difícil es cuando vas abajo y el equipo tiene eso, tiene la capacidad de competir a un muy buen nivel cuando las cosas no nos van del todo bien y eso es una de las cosas que a día de hoy me hace en el que el año va a ser espectacular. Visita esa norma de Iván, del portal también a estar arriba y ¿qué te refirió para jugar a la agenda de San Suicero? ¿Es una clase quizás más peligrosa o no? Pues mira, nunca sabes, ¿no? A veces cuando recibes un resultado así puedes hundirte o a veces puede ser también el efecto contrario, ¿no? Que tengas ganas de resarcirte, así que bueno, nosotros tenemos que copiar un poco esa parte, al final preparar el partido desde el plano táctico y desde lo que depende de nosotros y bueno, oye, al final cómo estén ellos o no, pues no depende evidentemente de nosotros, no influye, nosotros tenemos que salir a competir allí al máximo, soñar con la victoria y obviar un poquito cómo van a estar ellos. Creo que se ha cumplido ya más un ministerio 20 por punto de competición, no sé si es tiempo y la suficiente para hacer alguna valoración o solamente de equipos y muy poco de uno. Bueno, al final creo que las ligas, por suerte, yo creo que donde te ponen es en la jornada 34, ahí es donde realmente se ve lo que cada uno merece, evidentemente en seis semanas se pueden ver muchas cosas y creo que eso al final es lo inteligente, es decir, no permitir que pase ninguna semana sin que realmente saques información de todos los rivales, del grupo, de las características de la competición y evidentemente ya no solo va una, sino que van seis y sí que al final nosotros hemos recabado mucha información sobre el grupo, sobre los rivales, pero sobre todo sobre nosotros. Creo que han sido seis semanas donde también, bueno, pues hemos probado cosas, al final también hay que saber, bueno, hasta que no pruebas ciertas cosas no sabes realmente qué rédito te van a dar y bueno, pues en ese sentido evidentemente nos hubiera gustado tener mejores resultados en algunos partidos, pero eso también nos ha mostrado por qué en algunos partidos no hemos tenido los resultados que queríamos y creo que ahí es donde está lo inteligente, es decir, no es no poder cometer un error, porque creo que es inviable, o sea, que tenga miedo a cometer un error, no puede dedicarse al nivel del fútbol. Otra cosa es que, pues eso, no tropieces dos veces con la misma piedra, ese es el lema que al final nosotros nos ponemos y en ese sentido, pues oye, aprender de todo lo que hemos vivido y sí que, pues, realmente hemos sacado mucha información de estas seis jornadas. Totalmente, realmente no sé si ellos, el resultado les va a pesar como para producir cambios o no, es verdad que el último partido en casa ganaron al Melilla, por lo que, bueno, y a veces también, evidentemente, hay, bueno, es una piedra en el camino, entonces no sé realmente, o sea, hemos preparado el partido con varias posibilidades de lo que nos podamos encontrar, con el que mantengan ciertas ideas y con el hecho de que puedan cambiarlas y al final, pues, me imagino otro partido más de la categoría, ¿no?, en el que al final, pues, ellos allí querrán por su filosofía y identidad, pues, ser dominadores y, bueno, pues, nosotros tenemos que conseguir recobrar en parte la intensidad defensiva, ya notando la intensidad en ciertos aspectos de nuestro modelo de juego defensivo, que quizá en las últimas semanas, por ciertas probaturas o también por aspectos del juego, que a veces, pues, no haces bien y tienes que ir ajustando, pues, recobrarlo y luego con balón, pues, seguir un poco en la línea de lo que, de cómo vamos progresando, el otro día fue el partido que más ocasiones de peligro generamos, que más situaciones de ataque de área, que más gente llevamos a situaciones de área, que progresamos con más calidad en el juego, es decir, que al final, pues, en ese proceso estamos en, bueno, poco a poco tocando esas teclas que estoy convencido que nos van a acercar a volver a obtener los resultados que quieras. Incidiendo en esa, en el tema defensivo, si vemos en estos últimos partidos, el equipo ha encajado a seis goles. No sé si te preocupa, es tan debilidad, se pica, como a ver si te encajas y con el pensamiento. Ese es el problema, o sea, no hemos obtenido con los resultados de estos tres últimos partidos, por eso, y ahí es donde, bueno, también hemos probado otras cosas en estos partidos, otras alturas de bloques, y al final también, pues, vas probando también para ver cómo puedes intentar condicionar a los rivales y también ves si realmente a tu equipo le viene bien o no. Preocuparme no me preocupa, pero sí que tengo claro que ha sido la clave, o sea, la falta de contundencia defensiva en ciertos aspectos de nuestro juego, que han tenido que ver también con ciertos planteamientos y con cosas, pues, nos han llevado a encajar goles y en ciertos momentos en los que no habíamos hecho los dos el gol anterior y en esta categoría tan igualdad, es verdad que el que anota el primer gol tiene muchas opciones de poder puntuar, y entonces, no me preocupa porque tenemos claro lo que tenemos que recobrar y en esa línea tenemos que volver para poder acercarnos de nuevo a sumar a estar juntos. ¿Seríis, Javier, obligados a abandonar en el TPS artificial? No sé hasta qué punto os puede venir bien a jugar como es el Matapinonera en el TPS artificial. ¿Puedo capturar? Sí. ¿Sí? Sí. Matapinonera. ¿No? ¿Estás tensado? Yo quería que era... No, no, no. ¿No hagas frío que esto? No se dan foda. Pero no se dan foda los PSPS, pero es al final. Entonces, al final, nosotros, bueno, al final, ahora, estamos... ¿Qué si era? ¿Qué si era la Banda? ¿Me lo hagas? ¿Ahora hay tanto ca? ¿No? Nosotras, al final ahora el tema de los... De los entrenamientos y no dependiendo de nosotros como no dependiendo de nosotros como no dependiendo de nosotros... Bueno, ya está. Si nos toca entrar al TPS artificial, nos toca la semana pasada, nos tocó viajar hasta Tarayuela para preparar el partido, y en ese sentido pues ya está yo al final siempre digo que con lo que tengamos nos adaptamos con las instalaciones que tenemos aquí en talavera nos hacemos y ya te digo que además ya el campo ya está nuestro mejor aunque la semana que viene ya sé que vamos a ser capaces de poder usarlo poquito a poco porque necesitábamos que al final con los aumentados los encargados etcétera así bueno tenemos un par de dudas un par de dudas un par de cosas así que si vamos ahí se queda final yo creo que va a ser complicado que puedan llegar al fin de semana y bueno pues ya está sin más donde podemos entrenar a mí me encantaría entrenar todos los días en el prado pero no es viable y lo mismo en el caso de los jugadores para eso tenemos una plantilla amplia y necesitamos cuando no esté uno otro y esa es la clave de lo que hablamos de las 34 jornadas al final los equipos son los que acaban permitiendo que se consiga los objetivos que no puedes tener 11 jugadores y en estos momentos cuando no está un jugador que pueda salir otro que pueda rendir a un nivel alto creo que es la clave para poder ser hecho petips bueno al final hay en el campo tenemos ahí en la final y se está un poco hay una situación que va a ser complicado que puedan llegar pero bueno que estamos haciendo lo máximo posible pero hay un lugar que estamos en la jornada 6 y asumir un riesgo en un momento dado que pueda llevar a que pede una semana se pierda en el mes y medio pues no renta no compensa y tenemos que valorar lo que nos pueda dentro de que evidentemente son dos cuadros muy importantes pero bueno si no puedes apostar los cosas en un proyecto y voy a llevar de fortaleza finales desde el exeficial de ganando el invento a ganar o al menos nos juntó en esta interesante podría salir de un tanto peligroso aunque también estamos en la vida pero a esta señora un poco preocupante bueno sin duda por el objetivo que tenemos marcados no entraría dentro de nuestros planes sin lugar a duda pero bueno no vamos con la idea de una condición de que ajustando las cosas tenemos que ajustar sobre todo en el plano defensivo pues que vamos a ser capaces de puntuar pero bueno evidentemente la exigencia de todo pero la propia la personal la del grupo evidentemente no sería plato buen gusto como siempre digo que al final no no depende de nosotros 100% pero vamos a poner todo lo que tengamos y a partir de ahí con lo que ocurra de nuevo intentarse lo más estable posible es una de las cosas que ahora mismo más valoro del grupo es que no estamos obteniendo los resultados que queremos y encima somos un equipo que queremos ganar y además queremos estar arriba entonces en estos momentos son en los que yo siempre creo que realmente se forjan los los caracteres se forjan realmente el conseguir cosas grandes porque como reacciones ante adversidades es lo que te va a permitir llegar a determinados sitios es en estos momentos en los que la mayor parte de la frente mucha gente se cae muchos grupos se hunden en este momento empiezan a ver pues más no sé si ideas creencias más limitantes pesimistas y bueno seguir creyendo en el proceso en el proceso seguir siendo capaces de entrenar como estamos entrenando lo que realmente a mí me motiva y dentro de que como al final pretendo mirar de manera positiva todo lo que ocurre en mi vida pues oye me hubiera gustado ganar los seis y sobre todo por mí por mi carrera de entrenador pero al final estas estos tres últimos resultados me permiten también ver cosas y cómo funcionamos en la adversidad y creo que esto al final me está enseñando que tenemos un grupo muy fuerte un grupo muy preparado para el objetivo que tenemos y que al final estos momentos como seas capaz de gestionarlos son la clave por encima de los momentos de victorias en donde al final todo es más fácil y es ahora es cuando las cosas un poco más difícil cuando al final alguien puede tener alguna duda cuando pueden surgir más pensamientos un poco más negativos es ahí cuando seguir creyendo seguir trabajando igual tener estabilidad es la que te permite pasar ese pequeño valle y al final acabar consiguiendo lo que lo que esperas